Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de DuoGamers Hoy estamos en Black Ops 1, vamos a hacer unos zombies en King of the Totem, un Nodors Ya sabéis, el reto de empezar en el principio sin abrir puertas y llegar hasta el máximo de rondas que se pueda Intentaré pasar de la 10, no sé si voy a poder, tampoco sé, sea muy bueno yo en esto de no abrir puertas Si es con puertas abiertas, tengo aquí rondas 70 y ya me canché y entonces me suicidé Pero en esto de no abrir puertas no soy muy bueno, así que ya veremos hasta dónde llego De la ronda 1 voy a pasar seguro, creo Sería muy malo si me muero en la ronda 1 Vale, a ver, creo que la estrategia que voy a usar Las primeras rondas será matarlos, aquí da igual gastar balas o no porque Como no necesito abrir puertas luego Empezaré matándolos normal y luego ya compraré la M14 y la escopeta La Olimpia Aquí la M14 está arriba Voy a usar Quick Revive también Si llego a la ronda 10 estaré contento, si no, pues mira Se intentará La camasta por aquí, la escopeta Aquí viene Vamos tú, vas a morir Aquí vienen, no, están arriba, sí Ahí otro Y aquí está el último, creo que es el último Sí, es el último Bueno, ronda 2 ya Cuidado, nuevo record La puerta No sé qué estrategia usar a partir de ronda 6, 7 Cuando ya empiecen a venir un poco contentos Que vienen corriendo No sé si será quedarme arriba Porque claro, aquí Haciéndose rondas con la puerta abierta Pues es muy fácil Me pongo a dar vueltas aquí abajo En todo lo que es esta zona Pero tengo el titán Tengo la de rayos Cuando hago rondas altas También puedo dar vueltas en el teatro Pero normalmente las de aquí No sé, porque si juego online Todo el mundo está en el teatro Y aquí no me molestan Pero claro, ahora si no tengo el titán Pues no puedo dar tantas vueltas aquí Porque la mínima que me peguen dos toques Yo estoy muerto Y aquí de... Sin queda Voy a recolocar las entrañas, monstruo Y ya está 27 bajas, 5 tiro esta vez Vamos, ronda 4 He visto Algunos vídeos de gente Que hace nobots en esta En este mapa En Kingdom of the Totten Es exagerado He visto ronda 40 Gracias al récord Superflow Invitación de juego No sé quién es este hombre Porque no lo tengo agregado Pues... Rondas 40 30 Es exageradísimo Las rondas que se marca la gente Haciendo nodarse aquí Yo si llego a las 10 Estaré contento Y si me paso Pues... Objetivo Este tampoco loco, ¿no? Me está empezando a invitar gente Que no conozco He de decir que este es el mejor Call of Duty En mi opinión El Black Ops 1 A partir del Black Ops 2 No me gustan Porque son demasiado futuristas Y eso ya no me mola Son... Me parecen más reales Las que están De Black Ops 1 hacia abajo El Ghost ya Ni lo he tocado Y creo que el Advanced Warfare Uy, la gaza me ha tocado Necesito más munición Y ahora nos vamos a matar El Advanced Warfare Ya... Será decepción total En mi opinión Ya veremos Quien quiera jugar conmigo A la Play A varios juegos No solo a este Dejaré mi idea de la Play En la descripción Me podéis enviar un mensaje Me ponéis que sois suscriptores Y yo os agrego sin ningún problema Aquí la ronda de cerros La que parece Que será más complicada Hasta aquí No se matan rápidos Al menos Ya está A cerrar las ventanas Para que no... Para que no entren tan rápido Así me dará el tiempo De matar unos pocos Antes de que empiecen a entrar Todos a saco Porque a partir de aquí Ya empezarán a correr Y eso te... Te puede joder mucho Ahora que te salgan Dos o tres corriendo Te encierran Estás muerto Ya no mueren de una bala Bueno, vamos a ver Ahora se pondrá interesante Un por dos No me la voy a dejar Ahora es cuando esto se pondrá interesante Porque hay que empezar a esquivar zombies Aquí hay uno Dos Un toque que me llevo Otro Ay, ay, ay Que me la lían Por aquí Salto Vale, los tengo Vale, los tengo más o menos todos juntos Que es lo que quería Porque si los tengo en horda No van todos los partidos Pues es menos probable De que me maten No, tío, no Tenía uno detrás Error Madre mía Vaya mancada Lo que acabo de hacer Fuerte ¿Qué? Bueno No la acción No la quiero ¿Para qué? Bueno, entonces Ronda 7 Creo que vamos a llegar Seguro Vale Vale He comprado otro Que probáis Me quedan dos Pazaré la munición Corre ¡No! No desapareció en la cara Con todo el dinero que tengo Me da igual Bueno, va Ahora por aquí Me he tirado muy pronto Me guardé Sí Headshot ¡Ay, Antonio! Me acorre a Alan Lo peor es que me vengan muchos De ahí delante Y no puedo esquivarlos Como Como ha sido el caso Un kabum Esto es bueno Si puedo matar a los de abajo ¡Eh! Tengo uno detrás Pues no sé yo Si llegaré a la ronda 10 La 8 por lo menos La tengo ya Insegurada Espero que no me vuelvan A matar otra vez Ya no tengo Ahí se va Yo no soy muy bueno Haciendo esto De los Nodor Pero bueno Lo importante Es pasárselo bien Aquí Que os lo paséis bien Vosotros Viendo rematear a mí Vale, aquí hay que darse prisa Un saltito Vamos Me la lía este Me la lía este Lo sabía Me la lía Yo no sé Cómo hay gente Que se hace ronda 40 Sin abrir ninguna puerta Sin instante Sin nada Quiero ser un viciado Pero Vamos A ver La magrita por aquí Mierda Vamos La épica Toma ya De la que me he salvado ahí Vaya escapada Que me acabo de marcar No ha sido nada Del otro mundo Pero Tampoco es fácil hacerlo Madre mía La que me acabo de hacer Vamos Bueno pues Ronda 9 Llegaremos A no ser Que me mate el muñón De la olympia Tengo No creo que vaya a usar la olympia Ya A esta altura Yo cierro la M14 Bueno Perros Vamos Que si me paso estos perros Tengo la ronda 10 Que quería Como me Tráeme la granada ¡Demonio! No tío Se me da en la cabeza Lo que no me gusta Es perder tiempo recargando Porque si te viene Otro perro ahí Mira este Pues te matan Aquí en el momento Vale vale Le he dado a ese Y no se ha muerto No me dejan recargar Vale sí Vale estoy a un toque De quedarme en rojo Ya está Corre 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 Sinceramente no creo que vaya a pasar de aquí Creo que voy a morir ahora A no ser que me salga un kaboom O algo que me salve Un instant kill O un kaboom Pero Sinceramente estoy muerto Vale aquí nos hacemos Vale aquí nos hacemos Un asco en la granada Vale va No me venía Que pintería que venga ¿Qué es eso? Una munición Nada A ver Vale Vale aquí está ¡Muerto! Bueno Ronda 10 124 bajas Perdón 19 tiros cabeza Quizá algún día lo intente superar Si os gusta darle a like Podéis dejarme un comentario Diciéndome En qué otro mapa puedo jugarlo Si os gusta mucho la serie Puedo volver a probarlo en este mismo mapa A ver si me supero Esto ha sido todo Un saludo a todos Y hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!